...de las leyes de la república, condena a la procesada Gabriela Suárez, soltera, mayor de edad y en plena posesión de sus facultades, a la pena de 12 años de reclusión. Yo soy inocente, señor. La sentencia está equivocada. ¡Suscríbete al canal! ¡Señora Lucía! ¡Hola! ¡Capriela! ¡Capriela! ¿Está en la maternita? ¡Ay! ¡Ay! Es hermoso esto, ¿verdad? Supongo que sí. ¿Qué me supones? Nada. Mejor te llevo al hotel y te acompaño al lobby. Ay, pero ¿qué es lo que te pasa a ti y tú? Nada, hija. Estoy... Me llamo Eleonora, papá. Mucho gusto. Está bien, Eleonora. ¿Por qué no me cuentas algo? ¿Algo como qué? No, háblame de tu mujer o... o de esos documentos que firmaste hoy. No, mejor te hablo de ti. ¿Qué es lo que quieres? ¿Yo? Sí, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué? ¿Porque te agarras la mano en la mesa? No, porque me buscas, me regalas un cachorro, me haces preguntas, por todo. ¿Por conocerte? Más nada. Yo estoy fuera de circulación, niña. Yo estoy roto. Bueno, y a ti estas cosas que te importan. No te lo digo por mal, en serio. Te lo digo porque... Lo que te llamó la atención de mí cuando me conociste fue el bigote, manera de vestir. ¿Cuál tú? Yo. Hoy es un mal día. Un pésimo día. Hoy sentenciaron a 12 años de presidio a una muchacha. Déjeme recordar. Sí, marcó un mebro de ella. Gabriela. Gabriela. Ella fue... La última vez que me enamoré. La última vez que me pasó algo. De resto estoy... Programado. Programado para ganar dinero. Eso sí lo sé hacer. Eso sí. Bueno, ¿y por qué yo te digo todo esto? ¿Sabes por qué te lo digo? ¿Por qué no siento nada? ¿Por qué no me pasa nada? ¿Por qué aquí? Tengo un bloqueo. Seis meses de bloqueo. Divorciándome de una mujer a la cual respeto. Odiando a un ser humano al que amé. Enterándome de esa sentencia. De que cuando salga de la cárcel... Va a ser una mujer de 33 años. Un año mayor... De los que yo tengo ahora. Yo amé a esa estafa. A esa estafa viviente. Digotón. No se me ponga triste. La palabra... La palabra es sorbo. Adentro. Adentro es sorbo. Así que... Huye de mí, muchachita. Yo no te sé apreciar. Yo no sé quién eres tú. Aparte de tu trajecito. De tu carita. Aparte de que eres bonita. Bueno, ni siquiera bonita. Simpaticona. Puedo verme mejor. Si tú quieres... Puedo verme mejor. A lo mejor no como esa muchacha Gabriela que te engañó. Que no te deja vivir en paz. Ahora vamos a hablar de tu mamá. En todos estos días no he hecho otra cosa sino pensar en ella. Quiero terminar mi carrera de derecho. Quiero superarme para sacarla de este lugar. Porque yo sé que aquí ella no se siente bien. Lo que haya pasado con mi padre... Eso no es vida. Eso no es vida. Aquí ella no se siente bien. Y con el perdón tuyo... Que la quieres, la respetas, la has ayudado... Aquí en este lugar... Ella no va a conseguir su cura. Bueno. Gracias por lo que a mí se refiere, ¿no? No, no, no. No lo vayas a tomar mal. Yo sé que ella no necesita esto. Mamá siente un miedo. Un miedo por revelar algo. Un misterio. Mira, David. Mira, un momento. Yo sé. Yo casi estoy seguro. Que lo que ella haya tenido en su vida con mi papá... No es motivo para hacerla sufrir así. Mira. Tú eres la única persona que tiene... Que tiene tu mamá en este momento. Además, la única persona que puede ayudarla. Ella es una paciente... Extraordinaria persona. Colabora en todo lo que se le pide aquí. Pero cada vez... Cada vez que yo estoy cerca... Cerca de la verdad. De la verdad de lo... De lo que a ella le pasa. El motivo de su depresión. Me encuentro con algo que me dice... Que no siga indagando. Porque es que... Es como tú dices, David. Es un misterio. Pero es un misterio terrible para ella, ¿sabes? Y terrible para mí como psiquiatra... Para hacérselo decir. Mi mamá tiene algo que ver con lo Clemente. Yo hace meses te conté... Que en mi casa conseguí una cantidad de recortes... Con el nombre de Tito Clemente. ¿Qué hacían esos recortes de periódicos... Con el nombre de Tito Clemente en mi casa? ¿Para qué? Mira, cuando tú me contaste eso... No, 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 no. Es ahora cuando me interesa de verdad saber... Quién es Tito Clemente. Es ahora cuando verdaderamente yo quiero saber. ¿Quién es Tito Clemente? Más de lo que tú te imaginas. Divina cosa. ¿Qué es lo que verdaderamente tú quieres saber de Tito Clemente? ¿Quién es? ¿Qué hacían esos recortes de periódicos... Con el nombre de Tito Clemente en mi casa? ¿Por qué se cruza en mi vida? Yo conocí a su papá. Al señor Martín Clemente. Y él creyó recordar el nombre de mi mamá. Y es evidente... Que tu mamá le altera el nombre Clemente. Debemos hablar otra vez con ese señor. El señor Martín Clemente. Tranquilo, tranquila. Con cuidado. Con cuidado. Espérate un momento. Ay, tranquilo. ¿Gabriela Suárez? Sí, ella hay. Vamos, la vamos esperando. El pabellón está listo. Con cuidado. Síganme, por favor. Me llevas. Ahora eres tú la que está triste. Déjalo así, bigotón. Llévame. Mañana regreso a los Estados Unidos. Allí tengo un novio. Muchacho prometedor. Que a ti iré. Hermosísimo. Y hay quienes me los envidian. Bueno. Regreso. ¿Cuándo lo decidiste? Hace ocho minutos y medio exactamente. ¿Y tú sabes por qué, bigotón? Porque contigo estoy haciendo el ridículo. Y eso sí que no, niño. Si yo me considero el divino en persona. Muchacho. Qué lujo. Yo no sé nada. Sé nada. Ayúdame. Por favor, me puede informar sobre Gabriela Suárez. Ella vino aquí a dar a luz. Sí, claro. Ella está en el pabellón. En cualquier momento va a tener su hijo. Gracias. Ay, mi muchachita. Ay, Dios mío. Gabriela, este es tu hijo. Es un varón. Es un varón. Ese llanto. ¿Lo estabas escuchando? Sí, mamá. Ay, ese tiene que ser mi nieto. O su nieta, señora. No, 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 mi hija. Es el llanto de un varón. Si no lo voy a saber yo. Si ese llora como los Suárez, pues, como de a poquito. ¿Y tú cómo sabes? Ay, claro que sí lo sé, mi hija. Sí un llanto que me viene hasta aquí. Ay, mi muchachita. ¿Quién iba a pensar en este día? A eso no. A eso no, ¿verdad? Mire, yo le apuesto doble contrasencillo a qué macho. Pero si tenía barriga de hembra. Ay, que de hembra. No, mi hija. Si estaba como Puyuba, pues, como la barriga de un varón. ¿Ustedes son los parientes de la señora Suárez? Sí, sí. ¿Pueden pasar un momentico? ¿Y el papá está? No, él, mire, él está en el interior. Pero ya le avisamos. Vamos, vamos. Yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Ay, mi amor. ¿Parón, Henry? Barón Soto, el grandote. Mi amor, mi amor, mi amor. Todo bien, mamá. Como me dijo la doctora, un poquitico de dolor, nada más. Comadrita, bicho. Tu madre, un varón. El comadrita tuvo su varón. Y mira, no te lo había dicho. Tienes canastillas. Gracias a los vecinos, tu hijo nació vestido, mi amor. ¿Y cómo la vamos a llamar? No sé. Mi amor. Mi amor. Ahora se llama así. Después, después, bueno. Ahora es mi amor. Bueno, me gustaría decir flores para la señora. Es mi abogado bello. Pero lo único que conseguí fue esto. Una rosa rosada. Venga, dame un beso. Pero es varón. Bueno, si crees que no hay rosas azules. Además, la rosa es para la dama. ¿Cómo estás, mi ángel? ¿Cómo estás, mi abogado? Mi abogado bello, mi abogado. Mi niña. Gracias, Benavide. Como yo le dije, hoy es un día de alegría. Hoy nadie me puede hacer daño. Hoy es el día más feliz de mi vida. Ay, el más feliz de esta madre que te parió hace 21 años, hija. Y de tu padre también. Porque hay un Dios en el cielo. Y hay justicia, Gabriela. Y está mirando. A ver, a ver. Sí, es machito. No hay duda. Ay, Benavide. Es un machito. Y ahora la madre se queda con su hijo. Espera, Elena, por favor. Sí, 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 señora. Sí, vámonos. Julia. Nelly. Nelly, vamos. Mira que este momento es sagrado. De verdad es sagrado para él y para ella. Vámonos, venga. Vámonos, venga, venga, Benavide. ¿No vino nadie más? No hay nadie. Ni falta que hacer, ¿verdad? Y pase. Mire, Blanca. Allí en el vestidor hay no sé cuántos pares de zapatos y no sé cuánta ropa. Le agradezco que mañana saque todo eso de ahí. Y me recuerda decirle a Gerardo que mañana quiero comprar una cama. Sí, sí. Estoy harto de dormir en esta madre perla. Sí. Blanca. ¿Gerardo está? Es la cocina. Dígale que venga, que se me acaba de ocurrir algo. Ah, sí, señor. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchacho, tú sí te ves raro ahí, Tito. Ya tú vas a ver lo que voy a hacer con este cuarto. Yo creo que esto es demasiado casa para ti solo. ¿Y ese cachor? Un regalo. ¿De qué? De la hijada de Asdrúbal. Has echado de menos a Leila, ¿verdad? No sé, viejo. He echado de menos la seguridad de Leila. La honradez de Leila. Y me siento culpable. ¿Y no has sabido nada de ella? Papeles y papeles. He intentado llamarla tres veces y tres veces se ha negado. ¿Qué cosa, viejo? A usted y a mí nos ha pasado lo mismo en la vida. Permiso. ¿Cómo está, Román? ¿Qué tal? ¿Me buscaba, señor? ¿Tenente? Mira, Gerardo. Necesito que me busquen en el garaje. La hamaca. Quiero guindarla aquí. Pero usted está seguro, señor Clemente. ¿Seguro? Ayúdame en eso, pues. Mire, señor Clemente, ¿y qué va a hacer usted con esa cama? No sé. Donarla a un acuario, a una pescadería, qué sé yo, no sé. Bueno, ya le traigo la hamaca. Permiso. Le decía, viejo. Que a usted y a mí nos pasó lo mismo. Claro, usted peor porque mamá lo dejó solo conmigo cuando yo era un muchachito. Sí, pero Leila. Leila es diferente a lo que era tu mamá. Que en paz descanse Mercedes Olvido. ¿Sabes una cosa, viejo? Cuando pueda salir de esta crisis, si puedo salir de este libro que tengo metido a la empresa por el divorcio de Leila, de verdad que voy a construir una gran maternidad popular. Y de verdad que le voy a poner el nombre de ella. Se va a llamar Maternidad Mercedes Olvido. Y así ella va a poder descansar en paz. Benavides, gracias por esa rosa. No te preocupes, mi amor. A las parturientas se les regalan flores, ¿no? Los maridos, ¿verdad? Los maridos. Los amantes. Lo que sea. Bueno, eso es, sí, sí. Eso es recuerdo y memoria, Benavides. No lo olvide. Recuerdo y memoria. Es el sabes, sabes una cosa, Gabriela. Mira, Lucía está clueca. Verdaderamente clueca. Ahí está afuera, viendo a tu muchachito. Es bello, ¿verdad? Sí. Lástima cómo nació. ¿Cómo que cómo? Nació como todos. ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Qué va a hacer de él, Benavides? Bueno, te tiene a ti, Gabriela. Te tiene a ti. Mira. Mira, tú en ese juicio, en todas las veces que fuimos al tribunal y en todos estos meses que has estado en la cárcel, has demostrado que eres muy mujer. Que hay en ti mujer para rato, Gabriela. Que eres una mujer de temple. Y ahora madre, una madre de temple. Sí, Benavides. Mire, qué maravilla es para ir. Yo estaba ahí de gafas y que hay, que los dolores, hay, que se me duele. No, hombre, Benavides. Eso es lo más bello que hay, ese es el dolor más sabroso que hay. A mí ahora se me ha olvidado todo porque, porque eso es una maravilla. A mí se me ha olvidado que, que yo voy a estar 12 años. Póngale, póngale 10 años por buena conducta. Pero son 12 años que voy a pagar si no hubiera hecho nada. Pero yo voy a seguir peleando, ¿viste? Yo no sé si voy a seguir peleando. Yo no quiero ilusionarme. Mire, Benavides, es que a mí me destrozaron mi vida. Yo iba a ser actriz. Y yo iba a llegar. Y ahora no tengo nada. Nada. Solo una celda de color rosa. Y 12 años. Donde voy a pasar 12 años, Benavides. Mire, ¿usted cree que, que yo tengo derecho a que ese hijo, esa cosa bella que, que me bajó del cielo, tierna, bella, hermosa, inocente, ¿usted cree que yo tengo derecho a criarlo en la cárcel? Ese es el hijo de Tito Clemente. No, Benavides. Ese es el hijo de esta. Ese es el hijo de Gabriela Suárez. Y de más nadie. Bueno, vamos a ver. Ah, si funciona. Así es, Gerardo. Por fin voy a dormir. Mire, don Tito, ¿no quiere que le llame a don Martín? No, no, déjalo tranquilo. Hoy hablamos de mamá y eso pone triste al viejo. Mire, don Tito, yo le voy a hacer una pregunta de hace tantos años. ¿Cuándo cumple años de muerta su mamá? Es que yo no sé cuándo murió, Gerardo. De verdad que, no sé, lo único que conozco es dónde está enterrado. Bueno. Buenas noches, señor Clemente. Mira. Gerardo, mañana a las seis y media. Mañana volvemos a correr. Mañana volvemos a la vida. Así lo quiero ver, señor Clemente. Bueno, pase buenas noches. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Madrina, madrina, yo sé que estas dos son horas de visita. Ay, son las tres de la mañana, niña. Yo sé, yo lo sé, pero yo necesitaba hablar con alguien. Está bien, está bien. Hace tiempo que no me pasaba, madrina. A mí me está pasando algo muy grande. Dios, ¿qué será? ¿Puedo rellenar, señora Margoni? Sí, Ana María, no hay ningún problema. Con permiso. ¿Qué pasa, mi amor? Pero cálmate, niña, cálmate. Ya, yo no soy ninguna niña, madrina, ¿sí? Ya, yo soy una mujer de 20 años. ¿Qué pasa? Háblame, pues. Tenme confianza. ¿Qué pasa? Dime. Es Tito, madrina. Es Tito. ¿Qué es Tito? Tito es amor. Amor es Tito. Ay, Eleonora, ¿qué pasa? Yo sé. Yo sé que él estuvo casado con tu mejor amiga, con Doña Perfecta. Pero a ese hombre, madrina, yo lo amo. Ay, cállate. Cállate, no sabe lo que está diciendo. Tú sabes que lo que pasó entre Drúbal y yo, en parte fue él el culpable, entiéndelo. ¿Acaso Tito obligó a mi padrino a que fuera a ese apartamento? No, madrina. No. Pero eso no quita que lo tiene. Lo tiene, ¿no? Pero no todo es el apartamento. No solo es ese apartamento. Son tantas cosas. Entiéndeme. Ese señor estuvo casado. Está casado con Leila, que es mi mejor amiga, entiéndelo. Ese hombre llevó casi a la ruina todas sus empresas. Ese hombre es mayor que tú, entiéndelo. Ese hombre es todo, madrina. Ese hombre, mi china. Ese hombre no ha dejado de estar en mi cabeza desde el día que lo conocí. Ese hombre todopoderoso. Ese hombre, yo lo amo. Mira. Tú eres mío. Ah, sí. Tú eres mío, mi amor. Y yo te adoro. Tú eres todo para mí. Todo. Pero cómo es posible que hayas crecido dentro de mí, si tú eres un niño perfecto. ¿Ah? Tú eres bello. Tú eres bello, bello. Mira, mi amor. Yo... Yo tengo que buscarte un nombre. Y un nombre es muy importante, porque un nombre es para toda la vida. Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Cómo te voy a llamar? Diego. Sí. Sí, mi amor. Es bello. Es un nombre bello. Diego. ¿Te gusta? ¿Te gusta, mi niño? ¿Ah? Me lo quiero llevar todo, Sonia, para dejar definitivamente este lugar. Cosa de que si vuelvo sea de visita, pero dormir no más. Me parece una excelente decisión. Sonia. Bueno, mamá. ¿Qué fue? Pues apúrese. Ya llevamos horas con eso de la maleta. Se detienen cada cosa que encuentras. Y ahí se verá que vamos a parar, ¿ah? Dime. ¿Te gustan? Sí, son muy finos. Son tuyos. Ay, pero Mercedes, yo no puedo aceptarlo. Son muy valiosos. Mira, son... Me gustaría que te lo pusieras. A ver cómo te quedan. Ana, inténtalo. Mira, qué linda, ¿ah? Son difíciles, ¿no? Te quedan bien. Así, perfecto. Ya. Qué maravilla, ¿ah? Qué bonito, Sonia. Gracias por todo. Ha sido una gran compañera para mí. Realmente. Bueno, ya, mamá, ya, ya. ¿Qué fue, pues? Ay, se me va a poner así ahora a llorar. No, no, no. Señor, no, no, mamá, yo no quiero lágrimas, vieja. No, no, si no va a haber, no las va a haber hoy, no las va a haber. Mira, David, solo me queda visitar algunas amigas. ¿Me acompañas, Sonia? Buenas. ¿Qué tal, doctor? Ah, muy lindo. ¿Sé que usted se pensaba ir sin despedirse de mí? Ay, doctor, usted siempre con las bromas. Claro que no. Pero, bueno, yo esperaba que usted viniera y que me acompañara hasta la puerta. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sonia, ¿me acompañas donde Alicia? Sí. Mira, mi amor, tú terminas con la maleta y luego nos vemos en la puerta. Sí, mamá, está bien. Yo voy ahora. Adelante, pues. Felicidad, doctor. Realmente, pues, me siento muy contento con la recuperación de mamá. Y tengo puestas todas mis esperanzas por que así sea. Yo también, David. Mira, ella está notablemente mejor, pero no debemos descuidarla, ¿eh? Es importante que el tratamiento terapéutico se lo siga haciendo. Por lo demás, vida normal, ¿ok? Mira, yo estoy seguro que ella contigo va a llevar una vida muchísimo mejor. Yo espero que sea así, doctor. Señor Clemente. Afuera lo solicita el doctor Benavides. ¿Y quién es el doctor Benavides? Bueno, usted me va a disculpar, pero el doctor Benavides tiene que ver con la señorita Gabriela Suárez. Está bien, que pase. Permiso. Creo que alguna vez nos vimos en el tribunal. ¿Qué quiere, doctor Benavides? Señor Clemente. Anoche a las once y cuarenta y cinco minutos, mi defendida Gabriela Suárez dio a luz un niño. ¿Sí? Cuatro kilos seiscientos. Y macho. Que se lo digo yo que es macho. Doctor Benavides, la relación laboral entre la señorita Suárez y esta empresa terminó, así que no entiendo. Señor Clemente, con el debido respeto, mi defendida Gabriela Suárez dice que ese varón de buenos atributos y cuatro kilos seiscientos es hijo suyo. Eso es una farsa. Dígale a esa mujer que yo tengo un límite, que se acabó, que yo no creo en chantajes. Mire, yo no sé quién es usted, señor Benavides. Lo que sí le puedo decir es que se equivocó de padre. Ese niño es hijo del cómplice de esa mujer, de mi expiloto. Así que si esa dama quiere una caridad, una donación, que se dirija a la Fundación Clemente, pero no a mí. Señor Clemente, es su palabra y la de ella. Doctor Benavides, ella está en la cárcel. Doctor Benavides, yo creí en ella. Doctor Benavides, yo estuve a punto de convocar a la prensa para decir que ella era inocente. Doctor Benavides, yo estoy harto de infamias. Así que yo no tengo más nada de qué hablar. Señor Clemente, hasta donde yo conozco al ser humano, en este momento, usted está equivocado. Que yo sepa, usted acaba de tener un heredero. Su primer hijo. Ya se lo dije, señor Clemente. Ya escuché suficientes mentiras, señor Benavides, o como se llame. Me asombra que un abogado, que un hombre de su edad, se preste para semejante chantaje. Pero se equivocó. Ya yo aprendí la lección de Gabriela Suárez. Así que las cosas de esa ex empleada de esta empresa, trátelas con nuestros abogados o con la policía. De acuerdo, señor Clemente. Fue como usted me dijo. Me alegro de que estés bien. Qué niño tan bello. Sí. Se parece un poco a mi papá. Así en los ojitos. Y hasta en la naricita. Ahorita es muy difícil que se parezca a nadie. Ellos se parecen. A eso, a los niños. Ah, por cierto, Gabriela. La enfermera del piso me dio esto para que lo llenaras. ¿Qué es? Bueno, aquí vas a poner los datos del niño, el nombre de los padres. ¿Los padres? Sí, aquí vas a elaborar todo lo que se refiere a la partida de nacimiento del niño. En fin, ¿qué nombre le vas a poner? Diego. ¿Diego qué? Diego. Solo Diego. ¿Y el apellido? No me digas que se va a llamar Diego Solo nada más. El apellido es el mío. Diego Suárez. Bueno, ¿y el apellido del padre? ¿Cuál es? No sé. No, no, no sé. Gabriela, hay que ponerle el nombre del padre de ese niño. No, no. Gabriela, por favor. No importa. Es de padre desconocido. Además, no tiene a todos nosotros, a mi familia, a mí. A mi mamá, a mi hermano, a mi hermana. A mi amiga Nelly, a todos nosotros nos tiene, a mi vecina Berta, a la señora Matilde, al señor Vivas, el arepero, nos tiene a todos nosotros. Todos somos sus padres. Pero hay que ponerle el nombre de un padre. Cuando el padre es desconocido, se pone N.N. Pues muy bien. Ponga eso. Ponga N. N. Ponga eso. Ese caballo no está mal. Bueno, son 30 mil dólares por pata. ¿Qué lo vas a comprar? No, lo compré. ¿Y cómo le vas a poner? No sé, el covete y bala. Una cosa que suena rápido. Mira, Tito, esta mañana pasé por tu oficina. Sí, me fui. Se presentó el abogado de Gabriela Suárez. ¿Cómo? ¿Y a qué fue? Me dijo que esa... Que había tenido un niño. ¿Cómo es la cosa? Tal cual. ¿Pero ella qué fue? A decirme que ese niño era mío. A sacarme plata. ¿Y por eso te viniste al hipódromo? No, vine a ver el caballo. ¡Ey! ¿Y esa muchacha? Esa es la hijada de Azdrúbal. Está pasándose unos días aquí. ¿Cómo estás? El señor Joaquín Mendoza. Vicepresidente de la empresa y socio mío. Encantado de conocerlo, señor Mendoza. Encantado. Mi padrino es Azdrúbal, me ha hablado de usted. ¿Ah, sí? Espero que bien. Bien. Yo los dejo. No te olvides que esta noche tenemos una entrevista con el ministro, ¿no? Seguro. A las ocho. A las ocho. No diga que lo espanté, señor Mendoza. No, por ningún motivo. No, no. Ella me va. Me voy, pues. Traje formado. Traje formado. Un placer conocerlo. Igual. Yo siempre soñaba que iba a conocer a un hombre de negocios y un muy pobre. Te lo juro que me encantan los caballos. ¿Cómo supiste que estoy aquí? Te llamé por la mañana. ¿Por? Porque si un hombre te besa por la noche, tienes que llamarlo por la mañana. Escúchame, Leonora. Lo que pasó anoche... No, justito. Yo no quiero hablarte de lo de anoche. Pero yo sí. Yo no sé por qué lo hice. Debe ser porque me siento solo. Porque me siento demasiado solo. En este momento me estoy divorciando de mi mujer. Y ando mal. Me siento mal. Cuando uno se siente mal, comete errores. Y lo de anoche fue un error. Doctor Clemente, ¿qué necesidad tienes tú de decirme esa cosa? Mira, yo no te estoy pidiendo cuenta de nada. Mira, yo no quiero engañar. Aprendí eso en la vida. Me costó lo que estoy viviendo. Me costó el desprecio de Leila. Una crisis en la empresa. Me costó un escándalo policial. Yo no estoy jugando, niña. Además, tú eres la hijada de Asdrúbal. Y él es mi amigo. Eres la hijada de Margot. Y ella es mi amiga. Y estoy reconciliándome después de seis meses de pleito. Tú no significas nada para mí. Eso es lo que quiero que sepas. Así que no me busques. Clemente. ¿Quieres un grosero? Sí soy un grosero porque digo la verdad. Busca tu vida, niña. Y tu vida no tiene nada que ver con la vía. Tito. Adiós. ¡Tito! Adiós. Adiós. Ese es el hijo de Tito Clemente. No, Benavides. Ese es el hijo de esta. Ese es el hijo de Gabriela Suárez y de más nadie. Lo que sí le puedo decir es que se equivocó de padre. Ese niño es hijo del cómplice de esa mujer, de mi expiloto. Así que si esa dama quiere una caridad, una donación, que se dirija a la Fundación Clemente, pero no a mí. En este momento, usted está equivocado. Que yo sepa, usted acaba de tener un heredero. Su primer hijo. ¿Querés un grosero? Sí soy un grosero porque digo la verdad. Busca tu vida, niña. Y tu vida no tiene nada que ver con la mía. Tito. Adiós. ¡Tito! Adiós. Señora directora, yo creo que usted sabe por qué yo estoy aquí. Sí. Un cheque falso. Y me han hablado de una pena de un año. Mire, Carmen, aquí tenemos una gran cantidad de actividades para hacer durante un año. Generalmente la gente piensa que las cárceles son lugares terribles. Sin embargo, yo he tratado de que este sea un lugar diferente. Yo no sé de las actividades de la cárcel, directora. Yo sé que yo tengo que pasar aquí un año porque cometí el grave error de emitir un cheque sin fondo para salvar mi negocio. Pero también sé que quiero salir de aquí, que voy a salir de aquí. Pero yo le quiero pedir a usted un favor. Sí, dígame. Se trata de mi hija. Yo tengo una hija que vive en el exterior. Y yo quiero seguir escribiéndome con ella. Por supuesto que sí, Carmen. Pero es que usted lo ha entendido. Yo no quiero que ella sepa que yo estoy aquí. Yo no quiero que ella se entere de todo esto. ¿Usted puede hacer algo por mí? Claro que sí, Carmen. Cámbiale la dirección o mándesela con alguien que la venga a visitar. Gracias. Ella necesitaba dinero. Y por eso lo hice. Necesitaba dinero para sus estudios. ¿Usted comprende ahora? Claro que comprendo, Carmen. Por supuesto que sí comprendo. Este va a ser tu lugar ahora. Aquí tendrás una excelente compañera. Gabriela Suárez. Gabriela no está aquí porque está dando a luz. Tuvo un niñito. Es todo rosado. Sí, cada habitación tiene un color diferente. ¿Cuántos años tiene ahora Gabriela Suárez? Gabriela Suárez tiene 21 años. ¿Con mi hija Ilsa? Bueno, Carmen. Nos vemos ahora a la hora del almuerzo. Gabriela Suárez. Gabriela Suárez. Gabriela Suárez. ¿Verdad que es lindo? Lindo no. Es bellísimo. Hermoso. ¿Qué pasó, Gabriela? Julia, te voy a confesar algo que yo no puedo creer. ¿Qué? Cuando me enteré que estaba embarazada casi comete una locura. No quería tenerlo. Gabriela. No pienses en eso ahora. Ahora la única verdad es que él está en tus brazos y va a estar junto a ti siempre. Siempre. Claro. No, Julia. Yo no quiero que mi hijo sea un preso. No quiero que crezca como hijo de una prisionera. No lo quiero. Gabriela, ¿pero qué dices? Él es tu hijo. Él no te va a juzgar. Él necesita estar junto a ti. Sí. Necesitará estar conmigo durante un tiempo. Y después. Cuando crezca. Cuando empiece a darse cuenta. ¿Dónde va a dormir? ¿Dónde? En el jardín de infancia que está al lado de la cárcel donde las otras madres tienen a sus hijos. Esa es parte de la misma cárcel, Julia. No. Es un anexo. Da igual. Es como si estuviera preso. Y como él habrá muchos. Muchos. No va a ser un niño especial. Va a ser uno más. Gabriela, no... Yo no quiero que mi hijo sea uno más. No quiero. No puedes pensar así, Gabriela. Míralo. No es lindo. Es lindo, ¿verdad? Él es todo, Gabriela. Y tú eres todo para él. No puedes abandonarlo. Él tiene que estar contigo. Mi niño. ¿Sabes cómo se llama? Diego. Diego. Sí. No sé por qué, pero me parece así un hombre de caballero. De eso que usaban lanzas y espadas. Eso quiero que sea fuerte. Para que nadie le haga daño. Nadie. Diego. Bueno, mamá, ¿qué pasa? Pase adelante. Está en su casa. No se me quede ahí parada. ¿Te acuerdas? Cuando compramos estos muebles, te gustaron mucho porque te parecieron muy prácticos. A mí me siguen pareciendo muy lindos. Pero, David... Estoy asombrada como tienes el apartamento ordenado, limpio. No me digas que te has transformado en un hombre ordenado. Bueno, mamá, a uno no le queda más remedio cuando vive solo, pues, que ser un poco ordenado. Además, ya contraté a una señora para que viniera un día a la semana a hacer la limpieza del apartamento. Pero no creas, en el fondo sigue siendo el mismo, ¿ah? No se hagan ilusiones. David. Vamos a poner unas matitas aquí. Y... Claro, mamá, claro que sí. Lo que usted diga. Llenamos ese ceibo de matas. Me encanta verte tan animada, mamá. No sabes cuánto deseaba que llegara este momento. Por fin va a haber vida entre estas cuatro paredes. Y hacías tanta falta, mamá. Todo va a ser como antes. Te lo prometo. Bueno, ¿y qué hacemos con la maleta? ¿Te la llevo al cuarto? A ver. Y... ¿Y estos recortes? ¿No son tuyos, mamá? Esos recortes de periodo, hijo, mamá. Yo los encontré un día ahí en la gaveta del ceibo cuando estaba buscando un documento. Yo pensé que eran tuyos. Eh... Sí, yo... Yo los guardé ahí. Hace años que los recorté y... No me imaginé que todavía existieran. Sabes, vieja. Mamá, el otro día yo estuve hablando con un señor. Martín Clemente. ¿Qué tienes tú que ver con esa familia, mamá? ¿Dónde la conociste? Eh... Ellos vivían cerca de mi casa cuando yo era apenas una niña. ¿Y por qué recortaste esos periódicos? Bueno... No siempre los vecinos se convierten en personajes importantes. Bueno. Voy a llevar la maleta a tu cuarto, ¿eh? Bueno. ¿Dónde tienes que ver con esa familia? Adentro. ¿Dónde tienes que ver con esa familia? ¿Dónde tienes que ver con esa familia? Ya los llené. Gabriela, tú sabes que yo no me refiero a eso. ¿Te refieres al nombre del padre? No lo voy a poner, no tiene padre. Gabriela. No importa, mamá, no importa. Total, ¿qué importancia tiene? Un hijo, ¿cómo se le dice? ¿Natural? Sí, eso lo que es un hijo natural es mío, es mi hijo natural, mi hijo. Gabriela, yo entiendo, amiga, yo entiendo el orgullo. No es orgullo, mamá, no es orgullo. Es que un niño es otra cosa, mi amor. No es orgullo. Vamos a hablar claro para que te des cuenta que no es orgullo. Primero, ese desgraciado, esa basura con la que tuve la desgracia de arruinar mi vida. Mamá, no lo va a reconocer. Júralo, no lo va a reconocer. En último caso, lo que va a hacer es mandar dinero. Y mi hijo. Mire, vieja, aquí donde usted me ve, que mañana voy presa por 12 años, aquí donde usted me ve, yo me basto. Yo me basto. Tienes razón, mía. Tienes toda la razón, mía. Es que usted no sabe. ¿Usted cree? Porque es el ser más bello que hay en esta tierra. ¿Usted cree que él está equivocado, que cambió de opinión por esas pruebas que le dieron en contra mía? Yo no puedo hacer nada en contra de esas pruebas. Vija, pero yo no sé quién metió esa carpeta en mi locker. Yo no sé qué había en el apartamento de Aníbal. Yo no sé qué metieron en mi cartera. No lo sé. Yo lo único que sé es que soy inocente, que no he hecho nada. Eso sí lo sé. Pero hay otras cosas, vija. Hay otras cosas. ¿Y qué otras cosas, vija? Mire, hace tiempo, exactamente ocho meses con once días, porque ahora lo cuento todo. Ahora sé contar, vija. Ahora todo lo llevo bien. Lo cuento. Hace todo ese tiempo. Vino una mujer y fue a visitarme a la cárcel. Fue la primera visita que tuve antes de usted. Me dijo que Tito Clemente es el culpable. Que esa paliza no era para mí. Que esa calumnia no era para mí, sino para ella. ¿Dónde está ella? Ese mismo día se fue de viaje. Y ella no tiene pruebas de lo que me dijo. No hay pruebas. Y yo no dije nada en los tribunales. ¿Por qué? Porque iba a ser otra mentira mía. Vija, ella no tiene pruebas. Pero yo durante todo este tiempo que he estado en la celda, meses y meses, he estado pensando. Todo coincide. Él tiene el poder. Él tiene el dinero para hacer todo. Él se ha callado para salvarse. Él es el culpable. Él cometió un delito. Entonces esa basura no puede ser el padre de mi hijo. No lo puede ser. Ni ahora ni nunca. Entonces yo lo denuncio. No, señor. No denuncio. No. Usted se va a quedar callada. Usted se va a quedar callada. Por su vida. Por mí usted se va a quedar callada. Y por favor, júremelo. Júremelo que no se lo va a comentar a nadie. Júremelo. En el nombre de Dios. Yo estoy contigo. Te lo juro. ¿Usted trabaja aquí? No. Vine a ver a la reclusa que dio a luz anoche. ¿Cómo se llama? Gabriela Suárez. ¿Por qué? No, no. Por nada. ¿Su hijo está aquí? Sí. El segundo a la derecha. ¿Ese? Sí. Tenemos que llamar a los padres de Eleonora. ¿Por qué, Margot? Ay, te parece poco lo que te dije. Tito está enamorando a esa niña. Pero por Dios, Margot. No vamos a hablar tonterías. Tito no es un hombre desesperado para andar detrás de una mujer que apenas conoce. Ay, tú conoces muy bien a Tito. Vamos, Margot. Pero ¿y a qué viene toda esa inventadera de cosas? ¿Por algo que solamente te pareció haber visto anoche? Por algo que me pareció. Por algo que me pareció. Anoche se presentó la niña a las tres de la mañana, brincando de felicidad y diciendo, Tito es amor. ¿Sabes lo que me dijo? Que ella amaba a Tito. ¿Me estás oyendo? Que ella amaba a Tito. ¿Entonces? ¿Entonces qué, Margot? ¿Pero qué quieres que te diga? Ella ya no es una niñita. Es toda una mujer. Además, según tengo entendido, ha viajado por casi todas las partes del mundo sola. ¿Entonces qué vas a hacer? Tenemos que avisar a sus padres. ¿Y qué crees tú que van a responderte sus padres? Te van a decir, ella es una muchacha lo suficientemente mayorcita para resolver sus asuntos amorosos completamente sola. Lo que pasa, Margot, es que no todos los padres son tan excesivamente vigilantes de la vida de sus hijos como tú. Ay, Astruval. Es la verdad, Margot. Pero, ¿quién eres tú, ah? Para juzgar a los demás. ¿Quién soy yo, dime? Déjalos tranquilos. Ellos no necesitan de consejeros. Es más, tal vez hasta esto sea lo mejor que puede haberles ocurrido. Ay, Astruval. Astruval, no te entiendo. No me extraña, Margot. Pero óyeme bien. Deja que los demás hagan con sus vidas lo que mejor les convenga. ¿Sí? Y chao, mi amor. Me voy para la oficina, ¿eh? De ella, ¿verdad? Usted me dijo que era pariente de ella. No, no, no. Parméns. Ay, doctora. Ay, doctora. Ay, ¿cómo lo ves? Muy bien. Muy bien. Dormidito. Ellos duermen mucho. Yo lo sé, yo parí tres. ¿Te pusieron el trajecito? Seguro que sí. ¿Qué? Tan bello, mi nieto. ¿Y va a criarse en una cárcel? Mire, no lo tome así. Allí se ha hecho un jardín de infancia, donde atienden muy bien a los niños y todas las madres reclusas están todos los días con ellos. Pero es una cárcel, como una jaula, y aunque sea de oro y hasta con piedras preciosas y comiditas, y bueno, todo lo que usted quiera, sigue siendo una jaula. Yo no le quito la razón, doñita, pero si Gabriela se porta bien, es disciplinada y tiene buena conducta, usted verá que le van a rebajar la condena. Pero, pero es que mi hija no hizo nada. Mi hija está allí por una infamia. Señora Lucía, no hace nada de venir un señor a ver al niño y yo se lo enseñé. ¿Y cómo era? Un joven bien vestido, con bigotes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la habitación de Gabriela Suárez? Es un grosero, es un patán, un imbécil, eso es lo que es, un ordinario. Pero cálmate, hijada. Yo no lo voy a permitir, madrina, a ese recién llegado, que me trate como si yo fuera una muchachita estúpida, que no fastidia. Me voy. No me interesa, no quiero saber más de él. Es más, nunca me interesó. Ay, niña. No me llames niña, me haces el favor. Así me llamaba ese estúpido, ordinario. Ay, yo te lo dije. ¿Está bien? Está bien, tú me lo dijiste. Y tenías razón. Debí haberte hecho caso. Está bien. Pues me voy. Total, yo no había venido aquí sino por dos días. Además, tienes un novio. Sí, eso es. Tengo un novio. Y lo vi en el hipódromo. ¿A quién? A ese ordinario, tituplimente. ¿Qué hacías tú en el hipódromo? Fui a buscarlo. Quería darle una sorpresa con este bello traje. Bueno, ya sé lo que me vas a decir. Que debí haberme dado mi puesto. Pero anoche, él y yo, él y yo hablamos. Y lo vi triste. Lo sentí triste. Bueno, ya te lo dije. Tito se está divorciando de mi mejor amiga. Una mujer extraordinaria. Una maravilla de mujer. Una mujer de verdad, ¿verdad? Y yo no lo soy, ¿verdad, madrina? Eleonora, tú entiendes. Lo que yo sentí por él no fue ningún capricho. Ese hombre frío, seco, antipático, me pareció eso. Un hombre de verdad. Y bueno, yo no me arrepiento por lo que hago y tampoco por lo que siento. Y le puse en la vida. Eleonora. Eleonora, Tito es un hombre que ha vivido muchos, muchos problemas. Hace siete u ocho meses hubo un escándalo. Se enredó con una empleada suya. Para más señas, era la hija de mi costurera. Y esa muchacha, esa muchacha resultó ser una bandida. Una bandida de lo peor. Y Tito votó su vida. Hasta yo salí saltando en eso. Se enamoró de ella, ¿verdad? Como decía mi mamá, la cabra siempre tira al monte y se enredó con esa sinvergüenza. Leila lo supo. Lo supo por mí, es que tenía que decírselo. Así que, míralo cómo está, pobrecito. Esta, que no es nada. No sabes cómo me alegra verte hacer esa maleta. Verte que vuelves a tu vida. Porque, Tito Clemente, es peligro. Es peligro. Yo lo estimo, lo aprecio, pero de lejos. Porque, Tito, Tito es peligro. Así que sal, sal corriendo. Tito, 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 Tito. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasó? Vamos. Vamos. El caballillo lo vi. ¿Pero quién, hija? ¿Quién? Sí. Seguramente fue una pesadilla. Tal vez no fue una pesadilla. ¿Quién era, mamá? Cuéntate, mi amor. No fue nadie, mi amor. No era nadie. Nadie, mi hija. Está cansada. Trata de dormir. Mi niño. Está bien. Está bello. Mire, señor Clemente, si usted me lo permite, no sé, pero, ¿qué busca usted allí? No sé. Tontito, yo le voy a decir una cosa. Usted no tiene paz. Usted anda dando tamborinazos para allá y para acá. Bueno, con su perdón, pero, eso no puede ser. Olvida a esa muchacha. ¿Qué es eso? Olvídela. Esa era una bandida. Con su carita y todo lo demás, pero era una bandida. Era algo. Esto no se lo he dicho a nadie. Es que no la puedo olvidar. Es que no me la puedo sacar del cuerpo. Mire. Ella la metió en un problema. Y lo va a seguir metiendo en otro problema más, señor Clemente. Ya se lo dije ahorita. Usted no tiene paz. Usted se la da de duro, pero es que yo lo conozco demasiado. Usted está mal. Usted no come. Mandó a colgar un chinchorro allá en su cuarto para que... Y no puede dormir. No puede vivir. No puede vivir. Ese niño, Gerardo. Ese niño... Es igual que cualquier otro. Y me perdona la expresión, señor Clemente. Ese niño no es hijo suyo. No se equivoque. No se deje engatusar. Ella lo que le quiere es acomodar a ese muchacho. Pero es que eso se ve clarito. Tener un hijo de usted es un gran negocio para cualquier mujer. Primero, porque usted no los pudo tener con la señora Leila. Y segundo, que usted se anda que se muere por un muchachito. Eso es. Eso es. Pero es verdad. Ahí está esa mujer en la cárcel. ¡Ay! Yo le acomodo a este muchacho a este. Y ahí hay un negocio. Y llega ella y se pone en los papeles. Pero eso está clarito, don Tito. A esa mujer la sentenciaron a 12 años. Ahora ella dice nada. Yo le acomodo a mi hijo a este. Y este llega y remueve cielo y tierra. Va a la policía. Y dice... Bueno, señores, yo me equivoqué. Este me saca. Este me saca. Y este me premia. ¿Mmm? Sí. Es así. Mire. Debe ser así. Le voy a decir otra cosa, señor Clemente. ¿Por qué usted no adopta a José Antonio y a Nieto ese... ...que iban a adoptar usted y la señora Leila? ¿Ah? Ay, si hay cariño. Ese niño lo adora usted demasiado, don Tito. ¿Pero qué es esto? El mundo no se va a terminar mañana, ni hoy, ni nunca. Usted se va a volver a casar. En esta casa van a haber como 14 muchachos. Hasta en la lámpara ve muchachos guindando. Suyo. No invento. No vagabunderías. ¿Cómo se puede mentir así, Gerardo? Pero es que la gente es así, señor Clemente. La gente no puede cargar un papelito en la frente que diga... ...yo soy una vagabunda. No. Precisamente por eso. Esas son las peligrosas, las calladitas, las buenitas. Bueno, hasta yo me comí el cuento cuando usted me dijo... ...mira, Gerardo, acompaña a esa muchacha y... ...que se compre ese ropero. Claro. Que lo iba a aceptar. Si lo que quería era como darle el contrabando... ...¿no ve que tenía un juju con el piloto? Y ese muchacho es hijo de ese piloto, don Tito. No le busque más vueltas. Bueno, señor Clemente... ...me perdona por... ...bueno, por ser tan franco. Mire... ...aquí hay un problema. Y bueno, un... ...un problema que yo no sé cómo voy a resolver. ¿Qué pasa, señora Lucía? Pasa que don Braulio Benavides me ha pedido que... ...bueno, que necesita venir a vivir a esta casa. Señora Lucía, pero él es el dueño. Claro que es el dueño, mijita. Y hasta el día de hoy, a pesar de todo lo que hemos pasado... ...yo le he pagado puntualmente su renta. ¿Y por qué quiere vivir aquí? Bueno, él alega que no tiene dinero. ¿Y de verdad que es así, mamá? Con todo lo que ha pasado con Gabriela... ...el pobre Benavides ha quedado en la ruina. Nada más con lo que ha gastado. En papel sellado, en taxi... ...en ir de aquí para allá, bueno, imagínate. Ya lo sé, mi amor. Y yo, ¿verdad? Yo no tengo palabras con que agradecérselo. Señora Lucía... ...a Gabriela la iban a condenar a 17 años. Él se fajó, luchó y consiguió que fueran 12. Pero va a seguir en el tribunal y va a apelar... ...y de repente consigue otra sentencia. Sí, sí. Sí, sí, yo lo sé. Sí, yo lo viví. A Benavides yo le tengo agradecimiento, pues... ...más gratitud. Le debo... ...sacrificio. Pero traer a un hombre en esta casa. O una casa que se llenó de mujeres. Mamá, pero Benavides es mucho más que un hombre. Benavides... ...es Benavides. Y nosotras tenemos que hacer algo para ayudarlo. Mira, yo fui la semana pasada a la pensión. Y de verdad que lo están votando. Bueno, no sé, es que se quedó un rato, unos días, una semana. Después vemos qué hacemos para acomodarlo mejor. ¿Y tú qué piensas, mía? Y sobre todo, ¿qué piensa tu mamá? Señora Lucía, yo creo que Julia tiene razón. Y mi mamá va a pensar lo mismo. Bueno. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Que ese señor se traiga las cosas para la casa. Y aquí almuerza. Y cena. Y entonces yo hablo con Berta, mi vecina. Para que pueda él dormir allá en un garaje que tienen desocupado. Aquí se le cocina, se le lava, se le plancha. Bueno, se le atiende, pues. Y allá duerme. Mamá, ¿y por qué no duerme aquí y se acabó? ¿Por qué no? Bueno, yo les explico, mía. De esta casa se fue el hombre. Mi marido. Y se acabó. Buenas, permiso. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está, comisario? ¿Qué le traje por aquí? Bueno, en esta oportunidad, nada de trabajo. Adiós, gracias. Sí. Bueno, vení a invitarlo a una pequeña fiesta. Sí. Sí, por favor, no lo extrañe. Este, estamos cumpliendo diez años en la brigada de narcotráfico. Y vamos a hacer una pequeña cosa ya. Todos los muchachos. Y quisiéramos contar con su presencia. Es mañana mediodía. Usted puede ir, ¿verdad? No solamente voy a ir, sino creo que es la oportunidad que está esperando. Ah, sí. ¿Oportunidad para qué? Como agradecimiento por lo que ustedes han hecho por esta empresa. Al salvarla, pues, de un escándalo que nos hubiera comprometido seriamente, pues... Bueno, yo quisiera ofrecer en donación dos patrullas, perfectamente equipadas. Caramba, señor Clemente, ¿qué le puedo decir? Eso... eso es muy importante para nosotros. Bueno, personalmente, eso lo agradezco. De verdad, quiero entregarlas personalmente y por eso puede contar con mi presencia. Pero además, quisiera que le dijera a todas las personas que, de alguna u otra manera, colaboraron con esta investigación, pues, que quiero agradecérselos personalmente y saludarlos. Especialmente gente como David Rangel, el pingüino, en fin, los otros. Sí, sí, no se preocupe por eso. Ellos todos van a estar. Sobre todo David. Ese seguro está llegado. ¿Por? Bueno, señor Clemente, eso sería una historia un poco larga. Lo único que le digo es que este muchacho, David, es un muchacho de gran talento, que yo aprecio profundamente. Bueno, este muchacho tenía a su mamá enferma, estaba recluida. Y en estos días, justamente, le dieron de alta. Entonces, usted se imaginará, está muy contento con su mamá para arriba y para abajo. Por eso le digo, seguramente van a estar allá. Cuente conmigo, voy a estar. Y a propósito... ¿Se enteró de la sentencia la señorita Gabriela Suárez? Sí. Triste, ¿verdad? Para serle franco, sí. Muy doloroso eso. Sobre todo para uno que estuvo cerca de esa muchacha en algún momento. Caray, ver cómo una persona tan joven se pueda hundir de esa manera tan malamente, ¿no? Tuvo un hijo. Sí. Obviamente, un hijo del piloto, ¿no? Verdaderamente, está mucha lástima. Hay criaturas que nacen con mala suerte. Pero, la vida sigue a su curso. Y aquí estamos nosotros. Bueno, señor Clemente, no le quito más tiempo. Le agradezco que me haya recibido. Fue un gran placer. Lo esperamos por allá. Con toda seguridad. Hasta mañana, comisario. Hasta mañana. Bueno, mañana se me viste y se me pone bella el mediodía. Hay una fiesta en el club y ya le prometí al comisario Fermín, a los compañeros de trabajo, que usted iba a ir conmigo. ¿Salir? Claro. Ay, pero yo... Yo no quisiera salir y además que... Yo no tengo que ponerme. ¿Cómo que no tienes, mamá? Claro que sí. Además, ya eso yo lo prometí. Yo quiero que tú vayas conmigo a esa fiesta. Yo quiero que tú salgas de esta casa. Además, hay gente muy importante. Y a tu hijo, a tu hijito querido, le van a dar una medalla. ¿Ah? Un momento, Gabriela, que los guardias fueron a buscar el vehículo. Julián. Dile a mamá que no le pude avisar. Que me trasladaron y no le pude decir nada. Ya veré que lo inventé. No quería decirle nada. La pobre ha sufrido demasiado para que no me deje aquí. Para que no me deje aquí directo a la casa. Gabriela, yo no pierdo la esperanza de que tú vuelvas pronto a la casa. Julián. Julián, mira la calle. Mira la gente. Mira. Yo no sé si es bonita o es fea. Pero qué felices caminar por allí. Hermana. La casa queda a la derecha. Treinta o cuarenta cuadras, ¿verdad? ¿Qué maravilla debe ser caminar por allí? Libre. Así. Pero yo voy a la izquierda. Yo voy a donde no quiero ir. Y mi niña no sabe. ¿Lo ves? Mi hermana. No decide. La vida decide por él. Julián, por eso... Yo quiero que te quedes con él. Yo quiero que tú seas su mamá. ¿Cómo yo lo voy a condenar a doce años de prisión? ¿Cómo, ah? Él es tu única compañía, Gabriela. Yo no soy su compañía. Hermana. Usted va a triunfar. Usted tiene la fuerza en sus brazos. Yo la respeto. Yo la admiro. yo la admiro. Yo la admiro. Vamos, Gabriela, vamos. ¡Gracias por ver el video!